Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería Evelyn Martín. ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio. Estoy feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Lachunté, número 224. En este día viernes 23 de noviembre de 2018, junto a nuestro notario, a quien saludamos, don Alejandro Labuterro Yame. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos 224. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a comenzar, don Alejandro Labuterro Yame, le invito a tomar la ubicación. Cuando suba 22 y 30 en punto, yo le voy a comentar que el monto total, ¿cierto? Es de 1.992 millones y nuestro pozo millonario trae un monto de, atención, 312 millones de pesos. Muy bien, comenzamos. Se viene ya la primera balota del pozo millonario. Primera balota, número 27. ¡Aplausos! Número 5. 18. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Y atención, que se nos viene ya la última balota del pozo millonario. Y la última balota es la número 15. Muy bien, y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. 27, 5, 18, 30, 23, 14 y número 15. Y ahora buscamos, mucha atención, nuestro número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos inmediatamente nuestro número de la suerte de esta categoría pozo millonario. Usted ya sabe, puede ser el 1, el 2 o el 3. Y en esta ocasión es la balota número 2. Muy bien, número 2, el número de la suerte del pozo millonario. Son las 22 horas y 32 minutos. Seguimos avanzando porque se nos vienen nuestros sueldazos. Sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1 año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera extracción que es oficial. A ver si gritamos al fin le ayunté. ¿Por qué no? Puede ser. Le deseamos mucha suerte. Comenzamos a las 22 y 32 minutos. Primera balota, número 26. 29. 29. Número 19. 6. Siguiente balota, número 23. 23. 23. 23. 23. 9. Y se nos viene ya la última balota de esta primera extracción oficial. Atentas, atentos. La última balota, número 5. Y estamos ya en condiciones de poder reiterar los números ganadores. 26, 29, 19, 6, 23, 9 y número 5. Bien, seguimos avanzando. Vamos ahora con las promocionales y viene la segunda extracción. Segunda oportunidad para decir al fin le ayunté. Llevarnos dos millones todos los meses por un año. Mucha suerte. Segunda extracción comienza con la balota número 18. 13. 22. 22. Número 17. 9. 10. 10. 10. 10. Número 5. Última balota. Atención de esta segunda extracción. 27. Muy bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. 18, 13, 22, 17, 9, 5 y número 27. Y nos vamos inmediatamente a la tercera extracción también promocional. Una nueva opción para decir al fin le ayunté. Ojalá que pueda ser. Comenzamos con la balota número 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. Y se nos viene ya la última balota de esta tercera extracción. 15. 15. 16. 15. 16. 15. 16. 17. 18. 16. 17. 25, 3 y número 15. Bien, vuelven las balotas a la tómbola porque se viene ya la cuarta extracción, también promocional, por cierto. Ojalá que podamos gritar ahora al fin de ayunté. Vamos a ver cómo anda la suerte. Comenzamos con la balota número 25. 12. 18. Número 26. 6. Número nueve Y lo vamos a buscar ahora La última balota de esta cuarta extracción Ahí la tenemos Balota número diecisiete Y es el momento en que Comenzamos a reiterar los números ganadores Ponga atención Veinticinco, doce Dieciocho Veintiséis Seis Nueve Y número diecisiete Y nos vamos ahora con la última extracción de esta categoría Quinta y última extracción promocional por cierto Quinta y última oportunidad para decir al fin de H&T Comenzamos con la balota número quince Siete Dieciocho Número catorce Veinticinco Diecisiete Diecisiete Y la última balota de esta última extracción Es la número once Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los ganadores Ponga atención Quince Quince Siete Dieciocho Catorce Veinticinco Diecisiete Y número once Los números ganadores de la quinta y última extracción de esta categoría de sueldazo Avanzamos a nuestra siguiente categoría de Berlín Así es Sergio Avanzamos Porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses Por cinco años Tiene cinco posibilidades de ganar Y agregamos el número de la suerte Comenzamos cuando son exactamente las veintidós horas y treinta y nueve No, veintidós horas y cuarenta minutos ya Ya están las balotas dentro de la tómbola Comienzan a girar y se viene la primera extracción oficial de esta categoría Mucha suerte Primera balota Número veinte Veintiocho Número dos Veinticuatro 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 Número cinco Atentas, atentos Última balota Primera extracción La última balota La última balota es la número ocho Y estamos listos ya Muy bien Vamos a comenzar entonces a reiterar los números ganadores Veinte Veintiocho Dos Veinticuatro Veintiséis Cinco Y número ocho Que bien Ahora ya lo anunciábamos Nuestro número de la suerte Buscamos inmediatamente nuestro número de la suerte En esta primera extracción de esta categoría Y lo tenemos inmediatamente Balota número tres Rápidamente aparece el número tres Número de la suerte De esta primera extracción Comienzan ahora las promocionales Igualmente puede llevarse dos millones Todos los meses Por cinco años Mucha suerte Primera balota de esta segunda extracción Número Veintinueve Seis Número siete Veinticinco Número Número Cuatro Ocho Última balota Segunda extracción Ahí está La número veintiséis Y es el momento exacto En que comenzamos a reiterar los números ganadores Veintinueve Seis Siete Veinticinco Cuatro Ocho Y número veintiséis Y ahora Claro Comenzamos a buscar El número de la suerte Que le vaya bien Buscamos entonces Nuestro número de la suerte En esta segunda extracción Promocional de esta categoría Por cinco años Balota número uno Uno Número de la suerte De esta segunda extracción Seguimos avanzando Con las promocionales Y viene ya la tercera extracción Que le vaya muy bien Les deseamos mucha suerte Comienza con la balota Número once Veintiuno Diecinueve Número treinta Dos Diecisiete Última balota Tercera extracción Número veinticinco Bien Los reiteramos Como no Aquí están de nuevo Los números ganadores Once Veintiuno Diecinueve Treinta Dos Diecisiete Y número Veinticinco Y ahora El uno El dos O el tres Vamos a ver ¿Cuál será el número De la suerte? Buscamos nuestro número De la suerte En esta tercera extracción Promocional De nuestra categoría De sueldazo De dos millones de pesos Todos los meses Por cinco años Vamos a ver ¿Cuál será este número De la suerte? Puede ser el uno El dos O el tres Y en esta ocasión Es la balota número tres El tres El número de la suerte De esta tercera extracción Vamos rápidamente Con la cuarta extracción Las balotas están ya en la tómbola Comienzan a girar Mucha suerte Que le vaya bien Al fin de H1T Podemos gritar ahora Comenzamos Con la balota Número tres Diecisiete Número veintisiete Número trece Cinco Número cuatro Y nos vamos a buscar La última balota De esta cuarta Y penúltima extracción La última balota Es la número veinticuatro Y ya estamos en condiciones De comenzar a reiterar Los números ganadores Tres Diecisiete Veintisiete Trece Cinco Cuatro Y balota número veinticuatro Y ahora buscamos El número de la suerte Correspondiente A esta cuarta extracción Ya estamos en la cuarta Y penúltima extracción De esta categoría De sueldazo De dos millones de pesos Por cinco años El número de la suerte Es número uno Muy bien Número uno Número de la suerte De la cuarta extracción Vamos a finalizar Esta categoría Con la quinta Y última extracción Promocional Que le vaya muy bien Buscando dos millones De pesos Por cinco años Comenzamos Con la balota Número nueve Uno Número trece Diez Balota número seis Ocho Y vamos con la última balota De esta quinta y última extracción Número tres Muy bien Vamos a reiterar Los números ganadores Nueve Uno Trece Diez Seis Ocho Y número tres ¿Cuál será el número De la suerte? Vamos a averiguarlo De inmediato Buscamos nuestro número De la suerte En esta quinta y última Extracción De esta categoría De sueldazo Por cinco años Puede ser El uno El dos O el tres Y esperamos que salga El que usted tiene ahí En su cartón Balota número tres El número tres Fue el número de la suerte De la quinta y última extracción Categoría cinco años Y ahora Evelyn cuéntanos Ahora avanzamos A nuestra siguiente categoría Este sueldazo De dos millones de pesos Puede ser suyo Todos los meses Por diez años Tiene dos posibilidades De ganar Mucha suerte Comenzamos Cuando son las veintidós horas Y cuarenta y ocho minutos Que le vaya muy muy bien Vamos a ver Cuáles serán Las siete balotas Que nos van a dar La posibilidad De llevarnos Más el número de la suerte Este sueldazo Todos los meses Por diez años Dos millones de pesos Primera balota Número ocho Número treinta Nueve Dieciocho Cinco Balota número trece Última balota Primera extracción Número cuatro Bien Vamos a reiterar Los números ganadores Atenta Atento Ocho Treinta Nueve Dieciocho Cinco Trece Y número cuatro Y bien ahora Muy bien Buscar el número De la suerte Vamos a ver Cuál será nuestro Número de la suerte Todo depende Todo depende del número De la suerte En esta primera extracción Oficial De nuestra categoría De sueldazo De dos millones de pesos Todos los meses Por diez años Atentos Balota número uno Uno Número de la suerte De esta primera extracción Oficial Pasamos a la extracción Promocional Segunda y última extracción De esta categoría De diez años Vamos a ver Si podemos gritar Ahora al fin LH1T Imagínense Dos millones de pesos Todos los meses Por diez años Comenzamos Con la balota Número uno Nueve Veintidós Número tres Número quince Veinte Última balota Segunda y última extracción Número dos Estamos listos Muy bien Comenzamos entonces A reiterar Los números ganadores Uno Nueve Veintidós Tres Quince Veinte Y número dos Y estamos listos también Para comenzar a buscar El número de la suerte Lo buscamos de inmediato Nuestro número de la suerte En esta segunda y última Extracción De esta categoría De sueldazo Todos los meses Dos millones de pesos Por diez años Y si no le achunta El número de la suerte No se preocupe Que queda nuestra Última categoría Para seguir soñando Con este tremendo sueldazo Un plazo de dos millones de pesos Y para que usted pueda por fin gritar Al fin le achunte Vamos a esperar entonces Nuestro número de la suerte Puede ser el uno Puede ser el uno El dos Años Única extracción Mucha suerte Imagínese todos los meses Durante veinte años Dos millones de pesos Pueden ser suyos Así que a cruzar los dedos ¿Cierto? Porque podemos ser Los felices ganadores Comenzamos a la veintidós Cincuenta y tres Y se viene ya la primera balota Miren la número trece Diecisiete Cuatro Veinticuatro Dieciocho Veintiuno Última balota Atención Única extracción Categoría Veinte años Y la última balota Es la número siete Y es el momento En que comenzamos a Reiterar Los números ganadores Trece Diecisiete Cuatro Veinticuatro Dieciocho Veintiuno Y balota número siete Y estamos listos Vamos entonces A buscar El número De la suerte Que le vaya muy bien Y cruzamos los dedos Para chuntarle A nuestro número De la suerte En esta única Extracción De esta categoría Sueldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por veinte años Quizás Ahora gritamos Al fin le achunté Balota número uno Uno Número de la suerte De esta única Extracción Categoría Veinte años Con la cual Estamos ya Completando Nuestro programa De esta noche De viernes Por fin es viernes En sorteos en vivo Lotería Esperamos que le haya ido Muy bien Y recuerde que cualquier Información adicional La encuentra en nuestro Sitio web Triple W.Lotería Hemos finalizado Nuestro sorteo 224 de Al fin le achunté Este día viernes 23 de noviembre De 2018 Junto a nuestro notario Don Alejandro Abuter Llame Nos vamos Nos vamos Que tengan un excelente Fin de semana Cuando son las 22 y 55 Les deseamos Naturalmente Este buen fin de semana Que estén bien Chau chau Chau